Philip Batters dio positivo a coronavirus. Gracias a Dios no tengo ningún síntoma. Philip Batters, conductor de Combaters por Willax, informó que dio positivo para coronavirus luego de someterse a una prueba molecular para detectar la enfermedad. Gracias a Dios me ven, no tengo ningún síntoma, no he tenido ni dolor de cabeza, ni he tenido ningún tipo de fiebre, ni un problema en la garganta, he podido comer y no me falta el sentido. Dijo el popular Sabelón desde un enlace en vivo en su programa a Gonzalo Iwasaki, quien lo reemplazará en su programa durante su ausencia. Philip Batters mencionó que su caso comprueba que las pruebas rápidas no sirven para nada. Con la preocupación de saber que las pruebas rápidas prácticamente no sirven para nada. Y bueno, se confirmó que no sirven para nada porque he dado positivo con el COVID. Pero esto, Gonzalo, comprueba una vez más la casi inutilidad de las pruebas rápidas versus las moleculares, y te comento, no es manera anécdota, ¿no? Cada prueba molecular cuesta 420 soles. Yo entre el día de ayer y de hoy he tenido que mandar a hacer cinco pruebas, la mía, la de mi colaboradora y a las tres personas mayores que viven acá en mi casa. Entonces... Philip Batters sostuvo que decidió realizarse la prueba molecular porque uno de los editores de Combaters presentaba síntoma de coronavirus desde el domingo y porque en su empresa, PBO Digital, una de sus colaboradoras dio positiva a COVID-19 en un examen serológico. El comunicador concluyó indicando que se mantendrá aislado en su vivienda mientras recibe tratamiento con ivermectina. Este, ningún ciudadano peruano, ni mi caso, ni de Iguazaki, ni nadie así tuviese el dinero que dirá por qué estar pagando 420 soles por cada prueba molecular para que al día siguiente me dé un resultado. Grave. El conductor dio positivo al virus, lo cual es lamentable. Sin embargo, tomará su respectivo descanso hasta estar totalmente curado, lo cual es muy responsable de su parte. ¿Crees que es la mejor decisión? ¿Te esperabas esto? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Dale like a este video, comparte y suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima.